Vamos a hablar de los pilares de la transformación digital para las empresas. Cada día estamos escuchando mucho más que las empresas están interesadas en ser parte de la transformación digital y esto va más allá de simplemente adquirir tecnología en medio de todas estas transformaciones e innovaciones tecnológicas. ¿Qué necesitas realmente para tener éxito? En esta cápsula voy a platicar contigo sobre cuáles son los pilares de la verdadera transformación digital. Hay que optimizar la experiencia del cliente. Es importante entender que lo que realmente es importante y necesita el consumidor en el mundo actual son cosas que nosotros podríamos ofrecer, así como también experiencias y soluciones a necesidades reales. Actualmente existe un sinnúmero de plataformas disponibles en la nube y el objetivo es aprovecharlas a nuestro favor. Los consumidores, por su parte, son cada vez más exigentes. Los clientes de una marca no esperan solamente un buen producto, sino toda una experiencia como una forma de acceder más rápido a los servicios. Un ejemplo es Uber, que mejoró el proceso de tomar un taxi en muchas maneras, desde cómo localizar una unidad disponible a ofrecer los nuevos métodos de pago. Todo ello a través de una experiencia digital. Mejorar la colaboración es lo siguiente. Mejorar la colaboración de los empleados. En el trabajo utilizamos, en la empresa, digamos que muchos medios o las organizaciones, siempre estamos batallando para que de alguna manera podamos comunicarnos mejor con nuestros colaboradores. La transformación digital aquí es importante porque podemos tener mejores herramientas de trabajo o sistemas que nos permitan llevar a cabo nuestras actividades de manera coordinada. Las empresas que capaciten, colaboren y ofrezcan beneficios digitales a sus empleados van a hacer que esto sea mucho más productivo y esté preparado para enfrentar los constantes cambios digitales que surgen con esta transformación. Del mismo modo, la cultura organizacional debe promover en todo momento un constante monitoreo de las tendencias tecnológicas de nuestro mundo o particularmente de su nicho. La otra es, hay que mejorar digitalmente nuestros productos y servicios. Ya que vivimos en un modo digital y las plataformas tecnológicas hoy en día nos permiten mejorar estos servicios, hay que crear nuevos o simplemente ofrecer canales digitales para acceder a ellos. Recordemos que en la actualidad, todo un mercado potencial está en las manos de un simple smartphone y tenemos el acceso a internet a través del cual podemos aprovechar y comunicarnos directamente con esos clientes. A diferencia de los productos físicos, un producto o servicio digital llega a millones de personas utilizando tiendas de apps como las plataformas de distribución. Hay que enfocarnos también en la mejora de los procesos de negocio. Para llevar una empresa hacia un tema digital, lo que se debe agilizar es la forma de trabajo y automatizar los procesos que se realizan de forma tal que quitemos las tareas manuales y analicemos a detalle las oportunidades que puedan replantearse para crear nuevos flujos de trabajo. Las plataformas tecnológicas sin lugar a duda pueden ayudar a realizar cambios en lo que se necesita, pero recuerda que la tecnología y los servicios en la nube son solamente herramientas que por sí solas no te van a ayudar a hacer temas productivos. Siempre tienes que tener en mente un enfoque de procesos y una correcta administración del cambio. Y por último, si habláramos exclusivamente de plataformas tecnológicas que te ayuden en un camino hacia la transformación digital, debes tener en mente que las redes sociales, el cómputo de la nube, la movilidad y el Big Data, así como el Internet de las cosas, son algunos de los elementos que están ahí. Tú tienes que pensar en tu empresa para que sea FANU, es decir, como Facebook, que tiene que ser social, como Amazon, que tiene que ser una empresa flexible, como Uber, que tiene que ser distribuida y ubicua, que está en todos lados, y como Netflix, que también de alguna manera es una empresa que trabaja mucho, muy rápido. Y es más, yo hasta agregaría como Airbnb, que estás llegando a un nicho donde ni siquiera tú posees los bienes, pero puedes aprovechar las nuevas plataformas digitales. Así que pensemos en estas siglas, FANU, como Facebook, como Amazon, como Uber, como Netflix y como Airbnb. Tú también puedes hacerlo y aprovechar todas esas tendencias y móntate en la transformación digital.